Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente te hará sentir agradecido por tu trabajo actual. Los 10 peores trabajos que nunca querrás tener. Así que, si estás listo para reírte y asustarte un poco, vamos a ello. Comenzamos con el número 10, un día normal en el almacén de Temu. Imagina estar rodeado de cajas todo el día, como si estuvieras en una competencia de quien puede apilar más rápido. Y lo mejor de todo, ni siquiera puedes quedarte con lo que apilas. En el número 9, tenemos a Charles C. Ebets, el fotógrafo de los rascacielos de América. Sí, él estaba allí tomando fotos mientras los trabajadores estaban a cientos de metros de altura. Gracias, Charles, por hacer que todos los que tienen miedo a las alturas se sientan aún más nerviosos. Número 8, el exterminador de insectos. Su trabajo consiste en hacer que los bichos se sientan como si estuvieran en una película de terror. Pero, seamos sinceros, ¿quién quiere pasar su día atrapando cucarachas? Parece más una película de cazadores de fantasmas que un trabajo de verdad. En el número 7, tenemos a los trabajadores de hierro durante la construcción de la Columbia Tower en Seattle en 1984. Si no tienes miedo a las alturas, este es el trabajo para ti. Solo asegúrate de no dejar caer nada. O podrías hacer que alguien tenga un mal día. Número 6, limpiador de baños portátiles. Este trabajo es como ser un superhéroe, pero en lugar de salvar vidas, estás salvando a la humanidad de olores horribles. Gracias por tu servicio, héroe anónimo. En el número 5, tenemos al trabajador de sierra de concreto. Imagina el sonido de una sierra cortando concreto todo el día. Es como tener un concierto de heavy metal en tu cabeza, pero sin la diversión de las cervezas. Número 4, conductor de un vehículo pesado. Si te gusta la adrenalina, este trabajo podría ser para ti. Pero, cuidado, no querrás ser la razón por la que hay un embotellamiento de tráfico. Con todos esos camiones de carga detrás de ti. Número 3, instalador de barandillas de vidrio. Porque quién no querría trabajar con algo tan frágil como su propio futuro. Un pequeño error y, adiós, trabajo. En el número 2, tenemos al soldador de estructuras. Este trabajo es como un juego de Tetris, pero en lugar de bloques, estás soldando metal. Solo asegúrate de no dejar caer tu soldador. O podrías hacer un nuevo agujero en el suelo. Y en el número 1, el astronauta. Sí, suena genial, pero ¿quién quiere lidiar con la falta de gravedad, el espacio vacío y un traje que te hace parecer un salchichón? Gracias, pero prefiero quedarme en la tierra donde puedo comer pizza y ver Netflix. Y ahí lo tienen, amigos. Los 10 peores trabajos que nunca querrás tener. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y comentar cuál de estos trabajos te parece el peor. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.